Lio y de los gordos en Sálvame con una calorada discusión entre Carlota Corredera y Kiko Matamoros. Todo surgía a raíz de que Kiko Hernández asegurase después de ver las lágrimas de Rocío Flores que está desheredada por sentencia judicial. Poco después sentenciaba que no va a ver ni las migajas de la herencia, asegurando que había hecho una cosita hacia lo más sagrado de su abuela, que era su madre. Matamoros, por su parte, desarmaba este planteamiento sentenciando imposible, ni está sentenciada por sentencia judicial, ni hay una sentencia judicial que la desherede. Si Kiko la hay, replicaba Carlota, salió en la docuserie, decía dando validez a las palabras de Hernández. Matamoros ponía los puntos sobre las y es una vez más afirmando, es voluntad de la madre que herede o que no herede. La justicia le da la posibilidad, pero no está desheredándola, será decisión de la madre. Esto no es una guerra de negros contra blancos, continuaba diciendo. La gente que quiera de verdad a los participantes en este conflicto, lo que deberíais es intentar que las cosas se solucionen. Yo creo que hay verdad en sus palabras y ganas de que las cosas se arreglen. Gracias. Gracias.